Hola amigos, ¿cómo están? Llegamos hasta el Abasto Norte porque hoy se está viviendo una tremenda fiesta por el Día del Tereré, acá desde el Abasto, por eso ya nos acompaña Joel Díaz Alberti, él es jefe de marketing del Abasto. Y bueno, nos va a comentar acerca de las diferentes actividades que se armaron para este día tan especial. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Un saludo también para la audiencia. Bueno, estamos en el Día Nacional del Tereré, que lo hacemos cada año acá en el Abasto Norte. Como ya ven, están varias hierbateras nacionales que traen productos de promoción. Tenemos también regalos para la gente aquí, show artístico. Ahora justamente vamos a hacer el show artístico en conmemoración al Día de la Mujer Paraguaya. También tenemos stand de Terererupá, están los artesanos, hay muchísima gente, así que bueno, es una gran fiesta acá. Bueno, y que de por sí el Abasto es un lugar que atrae mucha gente y bueno, también hoy la familia compartiendo. Esto que es abierto a todo el público, Joel. Sí, así mismo, es un lugar para la familia y el Día del Tereré lo es también así. Tratamos de amenizar, cerramos hoy las calles, invitamos a las marcas a que podamos estar acá hoy celebrando todos juntos. Bueno, y se puede hacer degustaciones también seguro en las diferentes marcas que acompañan esta actividad. Sí, sí, así mismo, las marcas gastronómicas tienen su espacio de degustación, también están a la venta. Así también las hierbateras que están haciendo samples, que están regalando y como también tienen los combos económicos para entregar. Así que es toda una gran fiesta, no solamente para la familia que viene a comprar, para ahorrar, sino que hay una infinidad de atracciones que le presentamos a la gente para que podamos pasar de la mejor manera. Pues la gente que venga aquí al abasto, ¿tiene que abonar algo para participar de esta actividad o es abierto, digamos libre? Es gratuito, es abierto, nosotros no cobramos entradas. Justamente es un espacio para el cliente que todos los años, todos los días nos visita. De verdad, hace que esto crezca cada día más. Bueno, nosotros esto es lo mínimo que podemos hacer por ello. Entonces, bueno, es gratuito, como ya les digo, y bueno, le invitamos a los siguientes eventos. Bueno, en el año tenemos aniversario, tenemos también Día de la Mandioca, Hierba Mate. Bueno, y arrancamos el año de los eventos ya con el Día Nacional del Tereré y hoy en conmemoración también al Día de la Mujer Paraguaya. Así mismo. Bueno, Joel, vamos a seguir nosotros recorriendo también por ahí. Así que, bueno, felicitaciones por esta gran actividad y vamos a acompañarles. Felicitaciones a vos por el Día de la Mujer Paraguaya. Muchísimas gracias y sí, también a todas las mujeres. Feliz día en este día tan especial. Bueno, ahora les dejo con más canciones mientras nosotros seguimos recorriendo acá desde la Basta Norte y por supuesto también estás invitado, estás invitada.